¿Cómo anda acá la gente? Mirá a Mariano cómo está de veranito, che. ¿Cómo qué? Estuve de vacaciones. Estás de veranito. Estás de veranito. Bueno, pero yo estuve de vacaciones post-euro. Sí, sí. Muy bien. Hiciste una euro muy bien. Gracias, Oscar, querido. Muy amable, muy amable a todos. Yo quería saber si apareció la bicicleta de nuestro amigo. No, no, aquella no. Y ahora con la vuelta de Gallardo, menos todavía. ¡No! Se dice que hubo una crítica feroz en un momento a Gallardo y la bicicleta desapareció. ¿Pero eso se investigó? No, eso es una teoría de mi mujer. Una teoría de mi mujer. Una teoría de mi mujer. Un hincha arriba enojado me tiró la... Porque además me robaron... Estaba la mira de ella y me robaron la mía. Para mí la bicicleta le dijo... Mi mujer es que la tiraba a la laguna. Dejó de sufrir. Dejó de sufrir. Si limpiamos... La verdad, dejó de sufrir la bicicleta. ¡Qué animal! Somos bicicletas XL. Pero bueno, muy bien. Se queja por el viento, dice que hoy para... Usa la de las gomas ancha. Sí. Esas gruesas, ¿sí? Sí, el mountain bike. No, 29. 29, claro. ¡Maligno! ¡Maligno! ¡Maligno, Fox! Acá también. ¡Maligno, Fox! ¡Maligno! ¡Maligno! Ahí está, muy bien. Bueno, che. ¿Qué tenemos en la minuta para este viernes? En un rato, Cuti Romero. Ah, bien. En un rato, Cuti Romero. Vamos a estar charlando con él. Será el mejor... Considerado el mejor central hoy. De todos. Para mí. A mí me parece un monstruo, la verdad. Sí, sí. Me parece un monstruo. ¿Qué le complica? Una personalidad. Sí, sí. Sí, Mariano. Aparte, hasta mete pase gol. Viste que tiene buen pie. Es un tipo que juega bien. No, mete esas pelotas entre líneas mortales. Con Cari va bien de arriba también. No, no. Para mí es completo. Es bastante completo. Completo. Aparte es casadito. Para ser el mejor, tiene que ser completo. Sí, sí. Qué carrera, ¿no? Porque Belgrano después se fue a Italia, la rompe toda la Italia. Aparte, lo ves, viste, la cancha parece silencio. Exactamente. Es tan efectivo, ¿no? En la Copa... Y yo creo que lo delantero no deben querer pasar. Para mí les debe ser. En la Copa se debatía a qué equipo puede ir porque el Tottenham es grande, pero por ahí no es el que aspira a ser campeón. Y vos decís, bueno, capaz que él tiene que estar en un equipo que aspira a ser campeón. Al Real Madrid tiene que ir. Bueno, el tema es cuánto se paga por un defensor. Si es el mejor del mundo, capaz que la suma es tremenda. Sí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Hoy las cifras... Y no sé. No, no, no hay... No se sabe. 60, 70. Más, más. Yo creo que fue por 50 el Tottenham. A ver, podríamos... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Esperá, porque yo considero que el Madrid es lo más grande, coincido con mi amigo. Ahora, podría bien ir a ser dupla central con Martínez al United, que es el otro equipo extraordinario que tiene el fútbol mundial. Y es una muy buena dupla. Es una muy buena dupla. El United hoy está dormido. El United dice, tengo el molde de la selección argentina, tengo un componente, ¿por qué no se sentará? Imaginante, Calón y la tranquilidad. Juegan juntos toda la vida. Es la dupla del presente y el futuro. Son jóvenes. Sí, claro. Son jóvenes. Sí, 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 sí. Por ahí me voy a ser manager del United. Sería bueno para... El United tiene que reaparecer en los grandes planos, ¿eh? Sigue, sigue el pelado, sigue ahí. Parecía que lo volvaba. Me gusta, me gusta, me gusta. Sumó a nuestro amigo Ruth Van Nistel. Tenemos Garnachito ahí, ¿no? Está Garnachito. Está Garnachito. Es una buena manera. Muy bien, pero vamos a estar charlando con él. Escúcheme una cosa, hablando de dos. Usted vio lo que metió ayer lo de... Sí, y ahora... Yo lo de Maximeza. Lo de Maximeza a fin de año, ¿no? Este, tirón... No, ahora. No, yo creo que River lo quiere ahora. Ah, la flama. Creo que River trabaja fuerte. Marcelo quiere la copa ahora, dije. Claro. Mallardo viene a ganar la copa. Ese es un jugador... Y creo que hay material para ganarla, con el retoque necesario. Pesela es uno. Es bueno Pesela, ¿eh? Muy bueno. Y vuelve. El tema Buntiel yo creo que va a ser otro que se va a hablar. Eso quizás es un poquito más largo, pero hay alguna expectativa. Y yo sé que por mesa van fuerte. Y que son optimistas, por lo menos, en intentar generar el interés del futbolista para que pueda venir a la Argentina ahora. ¿Y el otro, Nico? ¿Y el otro? Montiel. Pesela, Montiel y... Mesa tiene un hermano cuando en River, ¿no? Mesa tiene un hermano cuando en River que dicen que juega realmente muy bien. Tiene 14, 15 años. No hay enojo ni siquiera en reserva, pero aquellos que ven inferiores te dicen... Este chico es bueno de verdad. Es un momento lo que hizo Boca, Mesa. Fueron que habían pedido, fueron 17 millones de dólares y... Burdizo, Burdizo Manager. Yo lo vi hace poco cuando hicimos los partidos con este... Con el Inter de Miami. Exacto, Inter Miami. Y la verdad... Estupendo, ¿eh? Es el líder del equipo. Están en un momento... Son los jugadores que le gustan a Gallardo, ¿no? Porque lo escuchaba a Nico hace un ratito hablando. Explosivo. Le gustan esos volantes mixtos, explosivos, que no... Yo creo que el 4 es el tema a resolver hoy, ¿no? De River, si es Montiel, es Montiel. Y a quien tal que sea Montiel, sí. El tema es que hoy tenés a Santana, que llega muy, muy al límite. Muy al límite, yo creo que no va a estar en la plenitud física para jugar con talleres. Después tenés a Cajo, que lo puede hacer eventualmente, pero creo que no... No creo que sea el apuntado. Simón es más 8, claramente, que 4. Herrera, yo digo que Herrera lo pidió a Gallardo. Evidentemente cuando lo pidió algo habrá visto en él. Después hay que ver cómo analiza. También se enojó mucho con Herrera, pero es otro Herrera también. Tiene más partidos, tal vez. Sí, y después tenés, bueno, la alternativa también de Boseli. A ver, para poner tenés. Después lo que yo digo es jerarquía o un dueño del puesto todavía arriba no tiene. Para mí el 5 es lo que más necesita resolver, digo, con los que tiene, ¿no? Porque por la forma que tiene de jugar Gallardo, que los equipos muy arriba, recuperar rápido la pelota o reiniciar ataques, siempre ha tenido, bueno, en su momento Poncio, después Enzo Pérez, Kranivite en un tiempito. Y hoy tiene buenos jugadores, pero todavía no está claro quién es el dueño. Y es muy importante para... Ahora, Esteban, tiene que arreglar el medio. Ahora tiene, ¿eh? No, no, tiene un plantel. Tiene. ¿De dónde va a poner a Lanzini? Los jovencitos. ¿Recordás que Lanzini, de Michele, lo poquito de juego, lo empezaba a tirar, ¿no? Un poquito más atrás. Arrancando por izquierda, recostado por izquierda, ¿no? De volante por izquierda, arrancando un poco más atrás. Y acompañante de Borja, porque puede ser Solari, puede ser Colidio o puede ser Varejo. Y bueno, y todavía tiene que volver Echeverry, que está... Y Mastantono, ¿a dónde lo imagina Gallardo o Mastantono? Yo creo que lo imagina claramente suelto de mitad de cancha hacia adelante, no atado a un sector de la cancha. Pero, insisto, yo soy muy cauto, porque la verdad, primero que no he hablado con Gallardo, y tampoco sé qué referencias tiene él de cada jugador. Capaz mucho lo va a ver en esta semana y en estos días que va a empezar a trabajar. Mastantono, no sé qué tiene, grandes referencias, pero no lo habéis visto. ¿Cuándo lo veremos con el buzo caminando ahí el predio? El lunes, seguramente, el lunes, martes, la idea es que ya la semana que viene esté en funciones, que dirija contra Huracán, y se viene muy pegado, muy pegado a talleres. Muy pegado. Talleres que se quedó ya sin Sosa, ¿no? Lo vendió al fútbol inglés. Al Nottingham Forest. Al Nottingham Forest. Y tiene lesionado a Bota. Muy, muy al límite de Bota. Gallardo tiene el celular. El muñeco con el celular. Gallardo tiene el celular. Ya está con el teléfono prendido. Gallardo tiene el celular de todo. Y le dejó Paradiso un Julián Álvarez, tal vez, al Atlético de Madrid. Sí, que se viene. Sí, está bien. Pero de PSG, ¿no? Muy jugador para el estilo de Cholo. Muy avanzado. Había sonado fuerte PSG ahora para Julián, ¿no? Había leído, no sé si le dio. Ah, bueno, bueno. Paradiso nos dijo el Atlético de Madrid. Vamos a mirar. Creo que viene con nosotros. Con el Cholo. Con el Cholo. Con el Cholo. El Cholo puede ser. A Valdebeva. Ah, no, Valdebeva no. Es un equipo más adonda. Al cerro del escudo. Jugador para el Cholo. Sí, señor, claramente. Ideal, ideal para lo que quiere el Cholo, lo que le gusta el Cholo. El Cholo ha hecho, ha convertido delantero, lo se ha mejorado. Diego Costa. Justamente Gallardo con Julián también. Hay de todo, como verán. Hay de todo. Y el tema, el tema Boca, el fin de semana, lo de Rúzco. Y se fue Miguel. Lo escuchábamos recién. Lo escuchaba. Sí, señor, en F2. Se fue bueno. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.